TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Buenas noches amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana Comenzando con la ciudad de Puerto Natales que tendrá un cielo nublado con chubascos débiles y vientos durante todo el día Con una máxima de 50 km por hora Con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 7 El Parque Nacional Torres del Paine se presentará el día con nubosidad parcial y con chubascos débiles y vientos de hasta 60 km por hora Con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 7 grados Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Recasur Terco Center Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Recasur Terco Center ubicado en Zona Franca Continuamos el informe del tiempo para la ciudad de Puerto Natales que tendrá un cielo nublado con chubascos débiles y vientos que alcanzarán los 50 km por hora Con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 7 Nuestra ciudad de Punta Arenas el cielo se espera nublado y con chubascos débiles y vientos que no superarán los 60 km por hora Con una temperatura mínima de 2 grados La máxima tecnología en reparación automotriz Ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto Servisur Bochcar Service Tu mejor opción Balmaceda 649 Finalizamos el informe del tiempo para Puerto Williams Que se presentará el día nublado con chubascos débiles de agua nieve y vientos de hasta 50 km por hora Con una temperatura máxima de 3 grados y una mínima de menos 1 La Antártica chilena tendrá un cielo nublado y con chubascos de nieve y vientos que alcanzarán los 60 km por hora Con una mínima de menos 2 grados y no una máxima de menos 1 La farmacia de turno para el día de hoy es la estrella ubicada en avenida Los Flamencos 013-64 El central para mañana nos recuerda a Damaso Bueno, hasta aquí el informe del tiempo Si viene en compañía de su ganante Berret Y recuerde que Berret a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años Que descanse y que tengan muy buenas noches Nos vemos Con el gentil auspicio de RECA SUR Presentaron El Tiempo RECA SUR